Esta simpática historia nos llega desde Carolina del Norte y es que tres policías acudieron a atender a una denuncia por exceso de ruido y adivinen qué, terminaron los oficiales en la fiesta. Así es, esos policías de Greensboro fueron invitados a esta celebración de 15 años de esta jovencita, se sentaron, participaron del banquete, comieron rico, se tomaron fotos con la quinceñera y hasta el propio departamento de publicidad pues publicó esas imágenes en las redes sociales y de inmediato se hicieron virales, los invitados de honor a la quinceñera. Yo creo que realmente se convirtieron en los invitados de honor y yo creo que la hicieron muy feliz, ella se ve muy contenta. Y linda también con ese vestido rosado. Sí, tan bella, tan bella. Muchas felicidades a esta quinceñera. Así es, y bueno.